¡Nueva información acerca de la expresión! ...el tricolor está penado con un ligero azote. La prensa afirma que las cárceles de París están llenas de niños. Bueno. Bueno. ¿Has estado ocupado? Buscando al hombre que asesinó a tu padre, sí. Buena suerte. Ha matado a la mayoría de mis aliados e intimidado al resto para que callen. Ahora sigo en el mismo punto que hace dos años. Lo he visto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde lo encuentro? Creo que es una mala idea. Quiere matarte, Elise. ¿Y qué? ¿Quieres protegerme? Quiero ayudarte. La hermandad tiene recursos. Hombres. No lo dirás en serio, Arnaud. Yo no me fío de los asesinos. ¿Y te fías de mí? No he cambiado tanto, Elise. Soy el mismo chico que... ...distraía a los cocineros mientras robabas comida. El mismo que te ayudó a saltar el muro en aquel huerto plagado de perros. De acuerdo. Llévame a tu hermandad. Escucharé su oferta. Oferta quizá sea excesivo. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Esa es? Maldita templaria. ¿Pero qué hace? ¿En serio? Son un poco paranoicos en cuanto a la seguridad. Dos giros a la derecha, 73 pasos, unas escaleras de bajada, izquierda y derecha. ¿Me he dejado algo? ¿Qué diablos has hecho esta vez, Mendrúo? Los templarios han ordenado su muerte. ¿Y la traes aquí? La hermandad tiene recursos, hombres... ¡Cállate! Vaya. ¿Quién nos visita? ¿Cómo estás, Arnaud? Mi nombre es... Por el amor de Dios. Quitadle la venda. Es ridículo. Mi nombre es Elise de la Ser. Mi padre era François de la Ser, gran maestro de la orden templaria. Vengo a solicitar vuestra ayuda. Continúe. Mirabó. ¿Debemos volver a discutir esto? Debemos, y lo haremos, maese quemar. Si no aprecias la conveniencia de que la hija de François de la Ser nos deba un favor, temo por nuestro futuro. Continúe, mademoiselle de la Ser. Allá vamos. No sois los hombres a los que recurriría normalmente, Messie. Pero mi padre ha muerto, al igual que mis aliados en la orden. Si tengo que acudir a los asesinos para vengarme, así sea. Acudir y un cuerno. Es un truco. Para que bajemos la guardia, deberíamos matarla y enviarles su cabeza. Delec. ¡Basta! Claramente esta discusión debe mantenerse en privado. Si nos disculpa, mademoiselle de la SEA... Faltaría más. Arnaud, deberías acompañarla. Seguro que tenéis mucho de qué hablar. Hola, Arnaud. Ha salido casi tan bien como esperaba. Dales tiempo. Mirabó logrará convencerlos. ¿De qué lado estás? ¿Crees que lo encontrarán? Después de todo este tiempo. Su suerte no durará siempre. ¡Pues te lo mereces! François y Arnaud creían que la fremiera de ella. ¿François y Arnaud? Sí. ¿Dónde estás? Su tienda está en San Antoine. ¿Por? ¿Pero qué...? ¡Elis! ¡Elis! ¡Más despacio! Pero, ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Espérame! ¿A qué ha venido eso? Arnaud. François Germain era lugarteniente de mi padre. ¿Qué? Fue expulsado de la orden cuando yo era niña. Algo sobre unas ideas totalmente heréticas y Jax de Molé no estoy segura. Pero debería estar muerto. Murió hace años. ¿Se lo ha dicho ya alguien? Tengo interés en hacerle unas cuantas preguntas. Yo también. ¡Vacío! Arriba. Es ahí donde estaba su tienda. ¡Vamos! Quizá ni siquiera sea el mismo Germain. ¡Alto! ¡Pelo gris! ¡Ojos de colores distintos! Vale, quizá sí que sea el mismo Germain. Parece que no hay nadie. ¡Feliz! No me digas. ¿Es una trampa? ¡Es una trampa! ¡Vaya, vaya! ¡Mirad qué verdad! ¡Matadlos! ¡Mira que eres cerco! Eso ha sido vigorizante. Como aquella vez en Marsella. Esta vez con un poco más de sangre. Aquí no hay ni rastro. Debió saber que su farol no se sostendría. Volvemos a perderlo, pues. Quizá no. Busquemos más. Cerrada. Quizá podamos... ...hacer eso. Bueno, por eso el recorrido oficial no pasa por aquí. Arnaud. Mira. Es él. El canalla que mató a mi padre. Debemos decírselo a Mirabó. En cuanto... Me ocuparé de esto. Nos vemos en la hacienda de Mirabó. ¡Agáchate! ¿Puedes verlos? En la ventana, la del otro lado. ¡Cuidado! ¡Cantando! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! Lo encontraste. François Thomas Germain, gran maestre de los templarios y además un sabio. Según nuestros datos, es el segundo sabio que asciende al rango más elevado, una tendencia preocupante. Hasta que sepamos más sobre Germain, sigue con Arnaud. Quizás sobreviviera al gran maestre y puede llevarnos hasta su tumba. ¡Desconecto! ¡Bienvenido! 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 ¿Elis? ¿Mercie de Mirabeau? ¿Elis? ¿Elis? ¿Qué es esto? Lo encontré ya, sí. Pero yo no... Claro que no. Pero debo informar al consejo de inmediato. Ellos sabrán qué hacer. ¡No! Sabes que no confían en mí. Seré su primera y única sospechosa. Tienes razón. Claro que la tienes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Descubrir qué ha pasado. Veneno. Veneno. Deja que mire. Acónito. Difícil de detectar a menos que sepas lo que buscas. Popular entre los templarios, ¿no? Y entre el que desea asesinar impunemente. Pero sí. ¿Qué es eso? Es el arma que mató a tu padre. Es una insignia de los templarios. ¿Pero qué hace aquí? Sugerir lo ocurrido. Parece que esperaba a un visitante. ¿Quién? Maes se quemará. No, no, no. No, no. Arnaud! Ah, Monsieur Dorian. ¿En qué puedo ayudarte? Mirabó ha muerto. ¿Cómo? Asesinado. Sabía que esa tregua acabaría mal. Tendré que avisar al resto del consejo para hacer frente a él. Elis no ha tenido nada que ver con esto. Me juego la vida en ello. Necesito un poco más de tiempo. Encontraré al culpable. Muy bien. Tienes hasta mañana por la mañana. No más. Mirabó fue envenenado con acónito. Veneno. ¿Es necesario señalar que esa sustancia en particular es la favorita de los templarios? No hace falta. ¿Dónde se puede conseguir acónito en concentraciones tan altas? Cualquier médico puede prescribirlo en forma diluida. Yo mismo tomo una infusión de acónito para el corazón. Está estrictamente regulado, claro. Pero conozco a un boticario en Le Marat dispuesto a asaltarse tales menudencias. Gracias. Pensé que necesitarías ayuda. Creo que podré con un solo boticario. Bonsoir, ¿podrías responder? ¡Otra vez! Bien empleado. ¡Espera! ¡Maldita sea! ¡Muérame aquí! ¡Más despacio! ¡Espera! ¡Déjame ya! Solo tengo unas preguntas. ¡Suscríbete! ¡Más despacio! ¡Espera! ¡No te acerques, animal! ¿Eso es un incendio? ¿Qué lo habrá provocado? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Otro noble estirado! ¿Acaso se dedica a gritarle a la gente por la calle? ¡Sólo tengo unas preguntas! ¡Por favor! ¡No hablé con nadie! ¡Sólo cumplí órdenes! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Tú, tú estás con el otro! ¡No es cierto el de la capucha! ¡Háblame de ese supuesto otro! ¿Quién es? ¡No lo sé! ¡Nunca le vi la cara! ¡Ah! ¡Amenazado con matarme si no le daba el veneno! ¡Y no quise hacer preguntas! ¡Ah! ¡Sólo guardo una pequeña cantidad! ¡Ah! ¡Se la llevó de inmediato y me dijo dónde debía dejar la segunda dosis! ¿Otra dosis? ¡Toma! ¡Es todo lo que sé! ¡Lo juro! ¡Vete pues! Piensa en esto como una historia con la que asustar a tus nietos ¿Y bien? Tenías razón Le dio el veneno al misterioso homicida Y dice que llevaba una capucha, como la mía Vaya, en toda buena historia hay tonos de gris Si hay un traidor en nuestras filas Eso explicaría por qué intentó culparme a mí Toma, es donde el boticario entregó la sustancia ¿Y a qué esperamos? Es encantador ¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen ¿Seguir un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido Gracias por ver losing clic tenis ¡Los caballeros de las 10%! ¡Suscríbete y activa la notuk también! ¡Suscríbete al canal! ¡Los caballeros de las 12%! ¿Cómo va a llevarnos esto a quien mató a Mirabó? El rastro acaba aquí ¿Estás seguro? Sí, claro No Espera aquí No seas ridículo, no permitiré que entres ahí tú solo Elise Esto debo hacerlo yo Por favor Lo comprendo Más te vale volver pronto Haz lo que debas Hazlo tú ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? ¿La primera vez que los asesinos se han visto obligados a purgar las cúpulas? ¿La primera vez que la orden ha conseguido reconstruirse y recuperar su poder de la nada? No. Masiaf, Monterrillioni, las colonias americanas. Todo eso es agua pasada. Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca. Pero ahora, hemos abandonado nuestra causa, Arno. Nos hemos perdido en política y revoluciones. No somos una nación, sino un ejército. Y en el ejército, hacer las paces con el enemigo equivale a traición. Pero no, no soy el único que puede salvar a la hermandad. Podemos. Juntos. Belek. No puedo hacerlo, y lo sabes. Vaya, qué pena. Por favor, Belek. Vuelve al consejo conmigo y lo resolveremos como hombres sensatos. Los hombres sensatos no tratan con los delgarios. Tira que eres cerco de cojones, ¿eh? Eso dicen. Vuelve al consejo conmigo. Te esperaba más de ti. Creía que podrías pensar por ti mismo. Y puedo, Belek. Pero no comparte. ¡Abre los ojos, chico! He visto a templarios capaces de pasar a aldeas enteras por la espada para matar a un asesino. Y tú, a lo largo de tu gran experiencia, ¿qué has visto? Vi como el gran maestro de la orden de los templarios acogía a un niño huérfano y lo criaba como su propio hijo. ¡Tu padre se avergonzaría de ti! ¡Arnaud! Estoy bien. No te vayas. ¡Debería haber dejado que te pudrieras en la Bastilla! Dime, ¿alguna vez creíste en el credo o fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek. ¡Tú nos has llevado hasta aquí! Si vieras más allá, lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace doscientos años. ¡Claro! Matar a todo aquel que se interponga en tu camino es la mejor manera de resurgir de las cenizas. ¡Cuidado! Vaya. Ya sabemos la verdad. No fue Mirabó quien envenenó tu mente, fue ella. Ella es la última pieza de esta jodida locura. Belek. Me lo agradecerás. Algún día. ¡Nos vemos! Es hora de acabar. Es hora de acabar. No, 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 no. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Entonces seguirás con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Por supuesto, no confío en la chica. ¿Puedo decir algo para convencerte? Me temo que no. Eso pensaba. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Repose, Ampe. Repose, Ampe. Repose, Ampe. ¡� Maldito sea. Bueno, no solo fisgamos. Le robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores. Será por eso. Nos veremos al otro lado. Otra vez perdidos entre un montón de código corrupto. Ahora el portal está encima de ti, a unos cientos de metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí la tienes! ¡Tu salida! ¡Corre! ¿Qué? ¿Qué? No quiero asustarte. Lo perdimos. Lo abriremos de nuevo. No pares. Así va. ¡Tendrás que saltar! ¡Tendrás que saltar! ¡Tendrás que saltar! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!